Ya estamos de regreso a través de Café Parado. Ustedes dirán, ¿de qué tanto se ríe María Laura? Es que yo siempre converso con mis amigas, siempre converso con las personas que me encuentro, hasta con mis ex jefes. Me dicen, María Laura, tú todo el día te paras riendo. Es que, ¿saben qué pasa? Yo no veo esto que hago como un trabajo, yo lo veo como un hobby, lo veo como una diversión, como un estado de ánimo de verdad, de poder compartir las cosas del día a día. Y hoy definitivamente es un martes de locura. Sí, tengo que decirlo, es un martes de locura. Estamos todos en modo loco. Así que a mí me da mucho gusto. Bueno, no me da gusto porque las personas que quieren estar mudas, que no quieren hablar, que no quieren escribir, eso ya no es mi problema. Pero nosotros estamos en modo loco, estamos pasándola súper. Y nos sentimos muy divertidos además, porque ya llegó nuestra invitada de este martes. Está con nosotros Nathalie Jiménez. Y yo la recibo así. De esa manera te recibe tu set de Café para Dos, Nathalie. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida, qué lindo tenerte. Hace mucho escuchábamos hablar mucho de tu música, de tus instrumentales en piano y de todo lo bueno que tienes para ofrecernos. Nathalie, ¿cómo has estado? Muchas gracias, intento, feliz de estar aquí en el programa. Y sí, justo vengo en un momento en el que estoy bastante activa en la música porque vengo de un año, de un 2018, en donde se hicieron muchas fechas, tanto en mi trabajo como solista, como también en mi trabajo como, estoy haciendo un colectivo de mujeres compositoras, que se llama... Sí, se llama Sesiones Electroacústicas Femeninas. Sí, lo vi, vi el flyer que me enviaron. Claro que sí, aquí lo he visto. ¿Con quiénes te uniste? Mira, a lo largo del 2018 han pasado ya más de 15 cantautoras en distintas fechas porque la idea del proyecto es unir a cantautoras de Lima al menos, por lo menos de Lima, pero que no repitamos el plato. Es decir, yo soy el eje porque soy quien ha fundado el proyecto, pero digamos, se trata de que en el escenario se puedan reunir distintas cantautoras, incluso de distintos géneros. Y hemos tenido la suerte no solo de juntarnos cantautoras de Lima, sino de cantautoras de Cusco, Arequipa, que han venido a establecerse también aquí y ha sido muy lindo, de verdad. Y dices bien, Nathalie, porque justamente hay mucho talento fuera. A mí me encanta, me hace mucho que no hago viaje, ya me están proponiendo viajar, estoy por aceptar también, ya voy a pedir permiso a mis directivos. Pero a mí me encanta cada cierto tiempo poder visitar diferentes puntos del Perú y definitivamente, a ver si el equipo me lo permite porque escucho todo lo que están hablando, y definitivamente es bonito saber los talentos que vienen de Cusco, de Arequipa, conocer que a la gente de la selva, por ejemplo, le gusta mucho el rock. Yo estuve en Moyobamba, estuve en Tarapoto, he estado incluso en Nueva Cajamarca, y es hermoso, como la gente rockea ya. Yo hablé con una banda muy buena también de aquí, y yo no me creía, le digo, chicos, acá están sonando ustedes fuerte. Tienen que venir en serio, María Laura, y se aventuraron. Ahora cada cierto tiempo hacen circuitos, que es justamente lo que tú estás haciendo ahora también, estos circuitos que nos acercan más a nuestros artistas. Es verdad que tuve la oportunidad de viajar a Arequipa y a Cusco, y conocer a distintas cantautoras de distintos géneros, rap, trap, o sea, fue fabuloso porque me permitió también abrir un panorama para mí, que, digamos, me muevo en un género que es el pop, rock, folk, y un poquito que ahora en lo clásico porque estoy incursionando en los instrumentales, porque otra pasión mía es el piano, entonces estoy componiendo temas instrumentales. Te he disfrutado en el piano, estuve escuchando un poco de tu arte, y es realmente hermoso ver cómo hay tanto talento en nuestro país, mucha gente se queda admirada de ver en el piano a talentos tan jóvenes como tú, Natalie, qué bonito, de verdad, me encantó, yo he podido escuchar, y queremos disfrutarte, a ver, queremos que abras esta entrevista y que nos regales algo hermoso que sé que has preparado para nosotros. Claro que sí, esto es tan fugaz. Fue un encuentro inesperado, fue una tarde larga al caminar, las sonrisas femeninas, y en la calle todo lo demás una ruleta, más una jugada traicionera, y tú no esperas nada de mí, y yo sí espero que seas feliz, con un abrazo de paz, en una noche tan fugaz. Ahora que estoy tan perdida, que veo rostros tibios y dormidos, me emociona que aparente ser tal vez inteligente, una mirada atrás, me estoy rindiendo a tu gritar, me pides que te abrace fuerte, y dejo que me beses la frente, porque no tienes nada solo a mí, porque no tengo nada solo a ti, deja de morir. amén, incociada, aaaah, aah, ah右, ah, 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 oh, yo. y abrázame muy fuerte, Y bésame en la frente Y llévame a tu casa que quiero vivir Y llévame contigo, no quiero sufrir, no, no quiero sufrir Y abrázame muy fuerte Y bésame, y bésame, y bésame, y bésame Y bésame, y bésame, y bésame, y bésame, y bésame... ¡Nathalie Jiménez! ¡Wow! Me encanta, tú sabes que mientras tú tocabas yo, la gente dirá qué está pensando, María Laura, está imaginándome yo en una playa, así este fin de semana y de repente quedarme hasta tarde en una fogata. ¡Qué rico coger tu guitarra! ¿Acostumbras a hacer esto con tus amigos? O sea, de repente el artista del grupo de amigos. Bueno, todos empezamos así Claro, en las fogatas Empezamos con los amigos, las amigas que te piden Una canción, ya estás en una reunión Te puedes ir a la playa, alguien lleva una guitarra Siempre va a pasar eso Que eres como él Ya tú, tú, por favor, cántate algo Estás en una reunión, te piden Una canción tuya o un cover, que todos sepan Ya, ok, bien, o sea, en fin, lo que sea Qué linda, bueno, a mí casi siempre Lo que me han pedido es que cante, pero en los carabobes Pero sí, a capela no, porque no la hago Estamos con Nathalie Jiménez Vamos a breve corte y retornamos Porque ella tiene mucho para contarnos Sobre el circuito que está realizando En un lugar muy conocido por todos nosotros Así que, jóvenes, muy atentos Porque van a estar disfrutando del arte Y por supuesto del encanto de Nathalie Jiménez Es nuestra, es peruana Y por supuesto está llevando el talento al mundo Vámonos a corte y volvemos Lo que verdaderamente importa Lo más resaltante del acontecer nacional Lo encuentras aquí Todos los martes a las 8 de la noche En Espacio Libre Por Viva TV y UCI Noticias ¡Suscríbete! Juntos enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país Todos los sábados a las 11 de la mañana No te pierdas de viaje Por UCI y Viva TV Tu canal No te pierdas de viaje ¿Te gustaría poder generar ingresos extras y al mismo tiempo lograr una salud óptima? Conviértete en un empresario o un consumidor mejorando tu calidad de vida Entregamos más de 30 autos de lujo Una casa valorizada en 500 mil dólares Y viajes por todo el Caribe y Dubái Teoma, la red de mercadeo número uno en el Perú A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo Cómo hacer que nos alcance para todo Por eso queremos darte la mejor información al instante En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber Somos UCI Noticias Y de lunes a viernes a las 5 de la tarde El día en un minuto ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 97835 Estamos ya al aire a través de Café para 2 En nuestra multiplataforma de UCI Noticias Y gracias por esos mensajes que me están dejando Estoy leyendo ahí Ya pues inscríbanse Chicas, chicos Los chicos de los clubes de fans De Alejandra Guzmán De Hash De Rake Están que me bombardean ahí por todos lados Ingresen a las redes de UCI Entretenimiento Del fanpage Y por supuesto también del Instagram Para que puedan ustedes ganarse las entradas Para el Lima Music Fest Yo no sé con quién voy a ir Por si acaso Ahí tengo una reservada Porque aún no sé con quién voy a ir Estoy forever alone En febrero Mira cómo levanta las manos Y voy a decir ahorita ¿Quién está levantando ahí la mano? Más tarde le cae Pero ya No lo voy a nombrar Porque estamos con una gran invitada Como es Nathalie Jiménez Cuéntame Nathalie ¿Cuándo empieza esta aventura? ¿Cuándo descubres que te gusta la música? Este tipo de música Bueno Es porque en realidad En mi casa compraron un piano Cuando éramos niños Mis hermanos y yo Y realmente es como que Wow Un piano ahí es Si te pegas Te pegas Entonces la primera que se pegó al piano Fue mi hermana mayor Y creo yo que a partir de ahí Escucharla tocar el piano Fue una inspiración muy bonita Y yo solamente demostraba Que me gustaba la música bailando ballet Mientras ella tocaba música clásica Pero luego yo Pero siempre el arte estuvo Siempre estuvo Porque tengo un padre Que también hace música Él también es compositor nato O sea, tiene todo ese ímpetu Siempre tocaba la guitarra Mi mamá es melómana O sea, no Digamos, es músico Pero tiene un gusto musical muy bueno Encanta, por supuesto Entonces teníamos discos De todo tipo de música O sea, clásica Folclor Jazz Rock Todo ¿Cuál era tu música favorita? Yo me pegaba Siempre digo Me pegaba con las canciones de Manuel De Roberto Carlos Ni me nombres de Manuel Porque Manuel Tuve la oportunidad de conocerlo El año pasado Ay, qué lindo Y hasta el día de hoy Seguimos ahí en Instagram Es que sí Era fabuloso Me pegaba más con cantautores Hombres Que con mujeres Yo creo que era Porque era la época De la canción romántica Y los buenos compositores Digamos, de esas épocas Entonces Roberto Carlos Era mi ídolo en ese momento Y era Manuel Me levantaba Mi mamá dice que me despertaba Cantando canciones de Manuel Mira Si tuvieras que escoger Una canción de Manuel Y tocarnos un pedacito ¿Cuál sería? Ay, no Pero no he preparado una hoy Acapella Pero era esta de Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir eternamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Cuánta buena música había antes Que ha sido gran influencia Para grandes talentos También de ahora Las letras Los contenidos Eso que nos arrancaba Pero lágrimas Solamente en los primeros acordes Sí, de verdad que sí A mí lo que me gusta de Manuel Y me gusta muchísimo Es insoportablemente bella En mi casa dicen que es Es como que yo misma Me hago un Un homenaje Un homenaje Por favor, baja el volumen Porque la escucho mil veces Mil veces Pero yo me engrío así Ah, es que la voz de Manuel Era hermosa No siendo una enorme voz Y hasta ahora Y él era hermoso también Por favor Pero por favor Natalie, no me traigas A recuerdos del año pasado Natalie, cuéntame Tus padres ¿Qué tanto han influido? Muchísimo Es como la contradicción De la vida Por un lado han influido Y por un lado De alguna manera Como todos padres En algún momento Dudan de lo que estás haciendo Porque es natural Normalmente dedicarse a la música No es algo tan rentable Por lo menos Aquí en Made in Perú ¿No? O sea Estamos hablando de una industria Que todavía está creciendo Eso sí Pero que aún en el momento En el que yo empecé No era una industria No Como la que es ahora Es más Decir soy un cantante Era un hobby Bueno, ya vas a ser cantante ¿Y qué vas a estudiar? Exacto ¿Cuál va a ser tu carrera? Claro Entonces en algún momento Surgen esas dudas Esas contradicciones Entonces tú tienes que estar Con un pie en una actividad Con un pie en la música Pero nunca solté el pie en la música Eso es lo que me encanta Porque Es que el arte te jala El arte una vez que te toma No te suelta De verdad En todas sus ramas Es que ya es parte de tu vida Es parte Lo tienes en los genes Ya ni siquiera es una elección Ya no puedes decir Tú no lo eliges Él te elige Sí Alguien me dijo eso María Laura Tú no elegiste el arte El arte te eligió A ti ya fuiste Sí En algún momento estaba como que ya A veces hay momentos En que uno deja las cosas Un ratito a descansar Y alguien llamaba Mira salió Entonces era como que ya no podía Evadir ¿No? O sea Hay un momento en la vida En que ya pues Y empezaste a priorizar Sí Y luego Tomé una decisión muy buena Que fue dejar Las actividades que tenía Que no estaban relacionadas A la música No porque fueran malas Sino porque Hay un momento en el que dices O te dedicas O te dedicas Y si te dedicas más Los regalos que te van a venir De la música misma Van a ser mejores La satisfacción va a ser mucho mejor Porque te vas a sentir bien Contigo misma Exacto Haciendo lo que te gusta Lo que te apasiona Exacto Y con esa misma pasión Vas a poder llevarla A todo lo que hagas Natalie ¿Qué has tenido que dejar O a qué has tenido que renunciar Que digamos Fue una cosa fuerte En esta vida Para poder dedicarte A la carrera artística? Oh no me haces esta pregunta Porque me acuerdo de mi abuela Y este Y en la época en que yo empezaba Con fuerza en la música Es decir Empezaba a trabajar Con seriedad en la música Y tenía tantas presentaciones Tantas tocadas Trabajaba En ese momento Incluso mi pareja Era el productor del disco Y teníamos tanto que hacer No había semana Que no tocáramos O no ensayáramos Y recuerdo mucho Que mi abuela A quien yo adoré muchísimo Ya estaba mayor Muy mayor Y estaba delicada de salud Recuerdo mucho Haberme ido a un ensayo Una noche Que ella estaba bastante delicada Y a la semana siguiente falleció Entonces ¿Te marcó eso? Sí porque O sea dices Claro Yo estaba haciendo lo que amo Pero dejé de ver a mi abuelita Entonces Me mencionas ese tema Pero te digo Natalie Mira Sabes que es lo bueno Que ella Se dio cuenta Que tú cumpliste tus sueños Y el mejor homenaje Que todos cuando somos niños Recibimos de alguien especial Porque siempre Nuestros padres nos quieren Pero Hay alguien que te da algo más Que en ese momento Tiene más tiempo Para quererte Porque a veces Los papás por el trabajo No tienen tiempo No es que no puedan Y siempre hay un ser especial Que no sé Está dedicado a ti En algún momento Y esa era mi abuela Entonces yo compuse Un tema que se llama Sin dirección Hoy voy a contar un poquito Que es Se parece a ti Reclamando amor Con los pies pequeños Caminar sin dirección Sé tanto de ti Buscas algo en mí Que nadie nos separe Cuando vamos por tu calle Si dices la verdad Poco importa al fin Porque si tú mientes Miente el mundo Y es igual Yo te prefiero a ti Y cuando seas mayor Tú me recordarás Todos casi todos recordamos Siempre a quien Nos quiso De verdad Y yo estaré ahí Atrapada en tu memoria Pronto dará igual Si nos quieren O se van Y yo estaré ahí Atrapada en tu memoria Pronto dará igual Si nos quieren O se van Y pronto dará igual Si nos quieren O se van Wow Que linda canción Natalie De verdad Hermosa Y con el Si ustedes vieran Los ojos de Natalie Como los tiene Yo llamo Esos ojitos así Cuando se ponen Con esta emoción De dedicar una canción A alguien que está ahora Como un hermoso ángel Allá arriba Está con sus ojitos Aguados Pero el sentimiento Que le has puesto A esta canción Natalie Me encantó Y tú sabes Mira para que te alegres Te voy a contar Que hay una persona Que quieres armar Tu club de fans No Me dice Pregúntale a Natalie Si ella es de la Bausate Pues sí Pues te manda Muchísimos saludos Un conductor de televisión Que viene ahora Más tarde en la noche Que se llama Francisco Pérez Y que está Ahorita no está acá Pero está en las redes Y te manda Muchísimos saludos Pancho es lo máximo Si me mandale un saludo Claro Te está viendo ahorita No, qué lindo Gracias De verdad Pancho es uno de los recuerdos Más bonitos de Bausate Porque era un gran amigo Yo estudié cinco años ¿Estudiaba o no estudiaba? Olvidé decirte Sí, era uno de los más chancones Ah, mira Sí No, este La verdad Yo estudié cinco años en Bausate Fue mi carrera En realidad oficial Fue comunicación Yo soy comunicadora Es de lo que justamente Me contabas Que tuviste Sí Y como te digo Los recuerdos Y el agradecimiento Que tengo con mi profesión Siempre van a estar eternamente Pero como le digo A mis amigos periodistas Hay un momento En que esto te jala Y no puedes más Y simplemente Tienes que ser coherente ¿No? Y decir Es como estar con dos personas A la vez no Tienes que decidirte No, puedes ni hablar Ya, decidete Por favor Natalie, me encanta De verdad De verdad Experimentar tu sensibilidad Porque muchas personas Pueden estarte viendo A través de la diferente Multiplataforma Que tenemos aquí en UCI Pero percibir Lo que se percibe Con un artista Con las lágrimas Con las que ella está cantando Y de verdad Es Me emocionas también Porque siempre hay alguien Que uno recuerda Y que Y qué bonito Que puedas hacerle Un homenaje Con tu música Gracias Y Natalie Jiménez Síguela rompiendo Yo sé que estás haciendo Un circuito extraordinario En el himna Cuéntanos sobre eso Por favor Sí, justamente Estas semanas Ayer arrancamos Estamos haciendo Un sede acústico Acompañada por Diego Silva Que es el guitarrista Que me acompaña En las fechas Somos dos personas Dos músicos Que estamos llevando Nuestra música Bueno, mi música Pero acompañada por él A las sedes del himna Es toda la temporada De micro recitales del himna Va lunes y miércoles Ayer empezamos en Surco Mañana estamos visitando La sede de La Molina El próximo lunes Nos toca Si no me equivoco San Miguel Luego Lima Centro ¿Cuándo? Te toca Miraflores Miraflores el lunes 18 Y cerramos Si no me equivoco Con Lima Norte O Lima Centro Porque Miraflores Son mis engreídos Siempre voy a los recitales Me invitan Ahí tengo mis amigos Siempre me invitan a recitales Me invitan a las presentaciones Y casi siempre descubro Talentos tan buenos Y tan frescos Que llevan lo mejor de lo nuestro Y que bonito Que tú hagas parte De este circuito No, es un lindo trabajo Lo que está haciendo el himna Porque está llevando A los artistas A recorrer las sedes Y llevar a la gente joven A los estudiantes La música Que de repente Ellos no pueden escuchar En las radios Tú sabes que las radios Puertas cerradas Definitivamente son puertas cerradas Entonces ¿Cuál es la forma de llevar? Es como te llevo la música A tu lugar de estudio ¿No? Y eso es muy bonito Y hay que jalarle las orejas Esas radios Esas corporaciones Y no se aburren De tocar lo mismo Yo he sido de radio Y de verdad que te digo Que en esta época No sé Yo la estoy pensando Por ahí Hay alguien que me está diciendo María Laura Vuelve a hacer radio Y yo le digo ¿Qué hago con 10 canciones? Dándole vuelta a las 10 canciones No sea malo Yo tendría que tocar Nuevos talentos Tendría que tener una tribuna Donde pueda entrevistar Personas tan lindas Con tanta sensibilidad Como Nathalie Jiménez Y tanto talento bueno Que ya saben Que acá tienen una tribuna Nathalie Porque UCI Es tu casa Cuando tú quieras Puedes volver Somos la tribuna perfecta Para el talento peruano Para el talento también Que viene de fuera Es bien recibido Pero nos sentimos orgullosos De poder ser una plataforma Que apoya el talento peruano Nathalie ¿Dónde te encontramos En las redes? Bien Quiero anunciar también Que después de esta gira De micro recital Todo esto se va a cerrar Con un concierto muy bonito Ajá El día 21 de febrero Que es jueves 21 En el Auditorio Central De Lima Centro De Ligna Que está en Emancipación Cusco Y esa noche sí Va a ser una hora de show Voy a presentar Mis instrumentales De piano Por primera vez Eso tengo que ver Porque te he visto En videos Que estás colgando En las redes Esta chica es extraordinaria Por favor Y por primera vez Voy a mostrar Frente al Mar Que es mi último instrumental Y nuestra piel Que es el instrumental Que mostré Al finales del año pasado Entonces Y voy a estar acompañada Por Julio Tirado En percusión Diego Silva Y Fabricio Huerta En la guitarra Además de músicos invitados Como la chalista Enkeri Petrosi Y el saxofonista Hans Huarcaia Entonces Eso va a ser el 21 Pero bueno Ahora para lo que son redes Yo estoy Me pueden encontrar En Nathalie Jiménez Rock Perú En Nathalie Jiménez Rock Perú Es la página Perdón Es la página de Facebook Pero además Tengo un canal de YouTube Que es Nathalie Jiménez Música Y lo pueden Y ahí pueden Entrar y están todos los videos De las presentaciones Yo ahí te he disfrutado Es Nathalie Con un I Así Así con I latina Y con un acento Y muevo mucho Mi página personal Que es Nathalie Jiménez En realidad porque Como que De alguna manera Me permite más libertad Si creo en las páginas De Facebook Que uno tiene que tener Pero sabes que También creo en que Las personas somos personas Y no necesitamos siempre Estar oficialmente En una página Así es Yo pienso igual A mi me gusta más Lo natural Así que Y tú misma respondes Si yo misma escribo O sea es muy libre Yo también suelo ver Yo misma mis redes A veces me sorprende Las barbaridades Que a veces me escriben Discúlpeme si borro Algunos comentarios Pero imagínate Que me proponen Matrimonio En las redes No Chicos No se pasen También O sea uno también Tiene que mantener La vista Claro Claro O sea en realidad Si en realidad Hay cosas que a veces Uno mejor no responde Si mejor no responde Mejor así Y que lindo que te quieran Mucho Nathalie Gracias Porque tienes muchos seguidores Y tienes un circuito Extraordinario Tu circuito ¿Qué hora empieza? Si Estamos a las 7 y cuarto De la noche Todos los lunes Y miércoles de febrero Va Son 15 minutos Pero son 15 minutos Que se van Con mucha música Mira como ves No hay pauta Acá las cosas salen Y de verdad No Y son preguntas inesperadas Que en algún momento Es algo que está guardado En tu corazón Y sale Nada más Es que bonito Que bonito Que tengas ese cariño Disculpen por las lágrimas Pero bueno Ahora me voy con un tema hermoso Que se llama Rendición Que pertenece a mi segundo disco Que se llama Rendición Y es una canción de esperanza Sobre un poco patear atrás Las cosas que nos sucedieron Que digamos que fueron negativas Pero es como que ver Ver el presente y el futuro Superarte De otra manera Y decir Bueno me pasó esto Pero mañana voy a estar mejor Y yo quiero decirte algo Nathalie Jiménez Agradezco conocerte Agradezco tu visita Gracias Agradezco tus lágrimas Porque dicen a flor de piel La calidad de artista que eres A muy pocos artistas He visto Entregarse de esta manera Y de verdad Que Nathalie Jiménez Tú tienes que volver Gracias Te queremos muchísimo Muchas gracias Cerramos el programa Con nuestra querida Nathalie Jiménez Búscala así en redes Y nosotros nos quedamos Deleitándonos Con esta canción preciosa Con la que decimos Hasta la noche Pues porque en la noche Estamos en el bloque Entretenimiento En las noches informativas Así que disfruta De Nathalie Jiménez Adelante Nathalie Gracias Donde llevan todos Lo vivido A qué lugar A qué rincón Los días guardados Inaccesibles El recuerdo Un crimen Quizás el amor Fui el más valiente De los soldados Fui el libro abierto El lugar secreto Fui aquella especie Sabia del dolor Las cuentas son claras Hoy mi rendición Tal vez fuimos uno Tal vez fuimos uno En otra vida Aquí no hay lugar Para esa verdad Hoy en ese tren Que me llevará Aún no sé el destino Amar el camino Yo te imaginé Yo te imaginé Y yo te soñé También pisé tierra Estuve aquí y allá Fui mi religión Fui mi religión Fui mi perdición Fui mi perdición Y el lugar correcto Para naufragar Tal vez fuimos uno Tal vez fuimos uno En otra vida Aquí no hay lugar Para esta verdad Voy en ese tren Que me llevará Aún no sé el destino Amar el camino Amar el camino Y los Na huu, na huu Na huu, na huu Na huu, na huu